Retornó a un dígito para poner en comparación y en contexto con nuestras mediciones del Departamento de Estadísticas de Tendencias. Nos tenemos que remontar a julio del año pasado para llegar a un dígito, según las mediciones de INDEC, a octubre del año pasado. Nos situamos en un 9,3% la inflación registrada para abril. Esto nos coloca en un acumulado en este 2024 del 71,4% de inflación. Recordemos, veníamos de un alto porcentual inflacionario, con un fogonazo inflacionario incluso en diciembre. Y con una canasta total, una canasta básica total para un hogar de cuatro integrantes que se situó en 953.045 pesos para con ello no caer bajo la línea de pobreza. Este porcentual de inflación, que como decimos, marca esta desaceleración, también tuvo el mismo comportamiento en alimentos. En alimentos también observamos, en alimentos que tienen mucha alta ponderación en las mediciones de inflación, un incremento del 5,1%. También, recordemos que veníamos de un 37,1% de diciembre, cuando fue el gran golpe al incremento de canasta básica alimentaria. Hoy una canasta básica alimentaria se requieren de 552,486 mil pesos para afrontar la canasta básica alimentaria. Bueno, obviamente también vemos esta desaceleración en alimentos, el comportamiento de algunos de ellos que han bajado. Y en la Argentina eso es mucho, estamos hablando principalmente, por ejemplo, aceite, azúcar, tuvo una baja en un lapso de dos meses de casi el 25%. Obviamente hubo una fuerte baja, a esto antes lo secundó un fortísimo incremento, ¿no? De estos productos principales, en todo lo que significan harinas, galletas, algunos productos de higiene prácticamente no hubo movimiento, se mantuvo. Luego, papel higiénico una baja al de 22%, lo que sí hemos registrado, una suba entre el 11 al 18% en lácteos. Y también otros productos de higiene, como esto, gallitas higiénicas, lavandinas, esas sí tuvieron un movimiento cercano al 20%. En otros términos generales, se han sostenido los precios, vemos esta marcada calma, si se quiere. Llegamos a tener actualizaciones cada 48, 72 horas y eso estamos en un contexto relativo de calma.